Cuando sale de su casa Y se va pa' la pachanga Todos quisieran tocarla No se cansan de mirarla Lo que más de ella resalta Es su linda mini falda Su blusa bien escotada Y su cabellera larga Ay Lola ¿Cómo bailas Lola? Con tu meneíto Se alborota toda la bola Ay Lola ¿Cómo bailas Lola? Los presentes miran ¿Cómo enseñas toda la copa? Cuando sale de su casa Y se va pa' la pachanga Todos quisieran tocarla No se cansan de mirarla Lo que más de ella resalta Es su linda mini falda Su blusa bien escotada Y su cabellera larga Ay Lola ¿Cómo bailas Lola? Con tu meneíto Se alborota toda la bola Ay Lola ¿Cómo bailas Lola? Los presentes miran ¿Cómo enseñas toda la copa? ¿Cómo bailas Lola? ¿Cómo bailas Lola? ¿Cómo bailas Lola? ¿Cómo bailas Lola?